Vale, chavales, pues creo que os voy a explicar cómo hacer dupe en el Scatter XL, o sea, poniendo sonidos de verdad en las grabaciones que tengáis del juego. Y nada, yo lo que hago es voy a Thraser, al YouTube de Thraser, y busco la lista de reproducción en la que pone Rogue Cats, ¿vale? Entonces ahí tenéis mazo de edits, tío, que son como patinen sin edición, ¿sabes? Sin música, solo son como los trucos en bruto, ¿vale? Entonces lo que hago yo es me descargo el vídeo, y yo qué sé, pues si por ejemplo estás haciendo un clip de un tío que patina barandillas, pues yo qué sé, buscas algo de alguien que rollo que sea barro, rollo que patine barandillas, si estás haciéndote un clip técnico, pues buscas a alguien rollo que patine técnico. Vamos, aquí tenéis para descargar sonidos, todos los que queráis. O yo lo capturo con el OBS, o si no, os lo bajáis de una web que tengáis, de estas de que te transforman los vídeos del YouTube a un MP4. Vale, esta sería la primera parte. Y lo segundo ya vendría a ser, por ejemplo, qué tipo de sonido queréis cambiar, ¿vale? Por ejemplo, este lo hice el otro día, y está de puta madre, que es como un no-linguara from synopsis. Vale. Pues ese sonido, chavales, es Naya Houston haciendo un no-linguara from synopsis, que la gravata es esta de aquí, ¿vale? En verdad, un no-linguara from synopsis es casi lo mismo que un no-linguara from synopsis. Entonces, esta sería la gravata. Y muy sencillo, chavales, cogeis este clip, os lo ponéis aquí, quitáis el vídeo, ¿vale? Y ahora lo único que tenéis que hacer es ir moviéndolo, tío. Pues si el tío pica aquí, pues pilláis de referencia el sonido de donde pica. Más o menos, aquí engancharía el patín en la barandilla, lo grindaría, y aquí es cuando toca el suelo. Yo normalmente lo primero que pongo es donde cae el final del truco, donde lo plancha, y de ahí voy moviéndolo. Y si veis, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, todavía no he metido el patín, pues lo que podéis hacer... Hostia, perdón. Lo que podéis hacer, que también lo hago yo, lo cortas, ¿vale? Y lo mueves. O sea, aquí sería donde engancha el patín. Sería como coger esto y tirarlo un poco para aquí. Vamos, eso es básicamente como lo hago yo. Y nada, pues por ejemplo, es todo igual. A ver, si queréis hacemos uno rápido de alguien saltando. Tengo... Que tengo por aquí, que tenga que hacer rapidito. Para no hacer el vídeo muy largo. Tenéis que buscar sonidos que creáis que van a quedar bien, ¿sabes? Que son acordes con lo que está grabado. Luego ya los vais cortando, los vais poniendo... Por ejemplo, este, ¿vale? Tengo ya el sonido aquí. Era, creo que de TJ Rogers, haciendo un truco. Este va con slow-mo, ¿vale? Entonces, lo que haría yo sería, pondría esto aquí. Es donde aparece el clip. Lo cortaría. Aquí es donde lo plancha. Pues donde lo plancha, lo ponemos aquí. Miramos más o menos que esté guay. Este va con slow-mo. Es que juego el menú de ejemplo elegido. Vale. Aquí es donde pica, que es este. Lo pongo aquí. Esto lo borro. No quiero mirar una cosa. Uf, un poco ñe. Vale, señores. Hay que hacer aquí... Esto es dubbing de alta ingeniería. Habrá que poner aquí, en velocidad de duración... Pues que se le pongo 50, ¿vale? Vale, de hecho, voy a hacer los 50 ya desde donde pica. Lo suyo sería hacer un time remap, pero no... Demasiado curro, tío, para hacer XSKLXL, la verdad. Y de aquí... Es que aquí igual, ¿eh? Voy a meter todo el clip a 50, a ver cómo queda. 50... Pues ahora haríamos esto. Lo moveríamos a donde cae. Hasta aquí. Opa. Este lo estiro aquí. Hay un doble tac-tac. Pues este lo puedo quitar y ya lo hago hasta aquí. Ah, es que ese es cuando lo pillan al aire. Es cuando lo pilla. Y este se oye así. A ver, si os pasa eso, tampoco os preocupéis mucho, porque cuando ponéis la música... Y es que aquí estoy sin la música. Ni se escucha. ¿Sabes? Entonces, si lo hacéis perfecto, mejor. Pero si os rayáis y tal... Pues no pasa nada, porque luego con la música los sonidos se camuflan. Pero, hombre, me molaría dejarlo perfecto, la verdad. ¿Ahí es cuando lo caza? Aquí es cuando lo caza... Este hay que quitarlo... Este hay que quitarlo. Porque hay un tuc-tuc por aquí, espérate. Igual lo que hago es cojo de aquí y estiro. Va, este mejor. Porque se escucha ese... Ah, mira, un colega que hay que ir. Aquí tenemos algo que es cuando lo plancha. A ver. Hay un cambio ahí de tal, pero bueno, ya lo tendríamos. Luego con la música es lo que os digo yo. Ni se va a escuchar. Y así es como más o menos hago yo el dubbing. Cambio los sonidos. Por ejemplo, aquí tengo este también. Sabes, no sé, es bastante sencillo. Al principio es un poco coñazo y laborioso, pero... Es que los edits quedan mil veces mejor.